Luis Fernando Díaz, el máximo ídolo del fútbol colombiano, recibe lluvia de elogios a nivel mundial. El jugador colombiano fue la gran figura en la victoria en Anfield del equipo del Liverpool frente al Brentford por la Premier League. El triunfo del Liverpool frente al Brentford, dos goles por cero, en un compromiso en el que se apuntó Luis Fernando Díaz con un tremendo golazo. Y entregó una increíble asistencia y se despidió ovacionado por todos los hinchas en el estadio de Anfield, reconociéndolo como la gran figura del equipo rojo. El guajiro fue el modelo de sacrificio de siempre, pero sumó eso que tanto le están pidiendo a nivel mundial. Definición, solidaridad, para así sumarte a tres puntos en casa. Y él no falló, se lo permitió y salvó a su equipo dándole un triunfo importantísimo. Fue en una pelota que se rechazó dentro del área propia y en que le quedó a Diogo Jota. Su lectura del movimiento de Luis Fernando Díaz, quien le marcó la diagonal en un contragolpe demoledor. Donde la jugada fue ideal, aunque no tanto como la definición de zurda de su amigo. Siempre en los buenos momentos se encuentran la manera de poder jugar juntos y de romperla contra cualquier rival que se enfrente. Un remate potente arriba, para abrir la cuenta y provocar la ovación de toda una afición que adora al jugador colombiano. No importa lo que digan los críticos en Inglaterra, Luis Fernando Díaz es el máximo ídolo de los Reds. Los hinchas del Liverpool votaron y eligieron al colombiano como el mejor jugador del partido. Algo que el delantero agradeció a través de sus redes sociales diciendo lo siguiente. Feliz de hacer bien mi trabajo. Soy un extremo y mi función es hacer goles. También habilitar a todos mis compañeros. Sentenció. Luis Fernando, sin lugar a dudas, por su presente y rendimiento continuo, será uno de los elegidos por el técnico Néstor Lorenzo para la doble jornada de eliminatorias. Pendientes para el 6 de septiembre como visitante, enfrentando a Perú y luego en casa, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Enfrentando a la selección de Argentina, con la cual tienen una revancha pendiente luego del robo descarado que le hicieron a Colombia en la Copa América 20-24. ¿Qué opinan ustedes del espectacular rendimiento de Luis Fernando Díaz en el inicio de la Premier League, siendo elegido el mejor jugador del Liverpool enfrentando al Brentford? Dejen su opinión en la caja de comentarios.